Buenos días, con el permiso de la mesa directiva, saludo con afecto a los compañeros diputados, a la prensa y al público en general. También agradezco la presencia de nuestro asesor legislativo del Partido de la Revolución Democrática, el ministro Abraham Magdalena Estrella. Bienvenido Abraham, legislador de este congreso y todos los meses diputados federales. Bienvenido. Iniciativa de ley para reformar artículo 55 de la Ley Federal de Ingresos sobre Hidrocarburos de Subacciones Primera y Segunda, misma que se presenta con fundamento en los artículos 71, fracción tercera y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo los siguientes, exposición de motivos. Campeche durante años ha sido un Estado rezagado por la Federación. Su fama no debe a su producción agrícola y pesquera como hace años, tampoco a su industria, mucho menos al turismo. Su fama se debe al petróleo que se trae del mar. Campeche no tiene pozos petroleros en tierra como Tabasco y Veracruz, pero sí en las profundidades marinas. Ese hecho ha mantenido a nuestro Estado navegando en la justicia económica, porque aunque el petróleo deja saldos negativos en cuanto a inflación, delincuencia, sobre todo explotación de recursos no renovables, pobreza e infraestructura, no hay una compensación económica que le permita a la entidad remontar a sus índices negativos, ya que el dinero del petróleo llega en cantidades infinitamente menores a lo que se refiere para equilibrar el saldo negativo con inversión que moderniza Campeche y lo ponga en la vanguardia en el contexto nacional. Los diversos gobiernos estatales se han dedicado a solicitar a la Federación para que en calidad de su valor especial nos atorquen unos pesos más cada año. Pero los campechanos siguen siendo pobres. La riqueza per cápita que tiene Campeche no se refleja en el bolsillo de quienes viven en el Estado simplemente porque el petróleo no es de Campeche sino de la Nación y esta lo vende a quien quiera a precios que le permiten los parámetros internacionales. Ante esto, el PRD ha desarrollado una iniciativa que resuelve el problema de fondo, genera miles de empleos, desarrolla la producción primaria en el campo y en el mar, nos convierte en potencia comercial y turística. Abate la inflación combatiendo la pobreza y pone a Campeche como el Estado más importante del país. La propuesta es simple y sencilla y de aplicación inmediata. No se desvía un solo peso del presupuesto anual, sino trae nuevos recursos económicos al Estado, recursos que hoy no existen. Se trata de que mediante el procedimiento correspondiente se envíe al Congreso de la Unión para que se discuta y se apruebe la Cámara de Diputados y Senadores. Esto en uso de la facultad que como congreso estatal tenemos para promover iniciativas ante el Poder Legislativo Federal. Tomado como base en el artículo 57, fracción 2 de la Ley Federal de Hidrocarburos, que establece que el 100% de los impuestos recabados por concepto de exploración y extracción petrolera malítima se queden en entidad correspondiente, se trata de reformar la Ley Federal de Ingresos sobre Hidrocarburos en su artículo 55, fracciones primera y segunda. En la fracción primera del artículo 55, hacer un cambio de la cantidad del impuesto de las empresas que pagan por exploración, ya que por kilómetro cuadrado pagan actualmente 1,573.84 pesos al mes, siendo en un año 18,886.08 pesos, mientras en Venezuela pagan el equivalente a 96 mil pesos mexicanos. La propuesta del PRD es celebrar el impuesto para la exploración al doble, es decir, 3,563.61 pesos anuales por kilómetro cuadrado, siendo 42,764.52 al año y multiplicado esto por 34,716 kilómetros cuadrados, que son los kilómetros cruces cuadrados, resultarían 1,484.613.076 pesos con 32 centavos. Por lo que hablamos de 742 millones de pesos adicionales al ingreso actual, solo por concepto de exploración. La segunda parte de la propuesta consiste en reformar el artículo 55 en la ley federal de ingresos por hidrocarburos en su fracción segunda, para que la extracción del millón de barriles diarios de petróleo que se extraen de la zona de Campeche, ya no se pague por kilómetro cuadrado, sino por barril extraído a razón de 75 centavos de dólar por barril. Hoy en día, por este concepto, se están recibiendo aproximadamente 2.638 millones de pesos. Con la propuesta del PRD, se recibirían 4.870 millones de pesos. El excedente entre lo que se recibe hoy, y lo que propone el PRD, por este concepto, es de 2.221 millones de pesos, 306.272 pesos, sumados los 742 millones de pesos provenientes de la fracción primera del artículo 55 de la ley federal de hidrocarburos, tendríamos, señores, un ingreso adicional de 2.973 millones 306.262 pesos. Y aprobarse esta propuesta sería de aplicación inmediata, ya que no se requiere reformar la Constitución y distintos recursos quedarían establecidos en el presupuesto de 2019. Los recursos fluirían al mismo año de su aprobación, es decir, Campeche obtendría con la propuesta del PRD importantísimos ingresos. Esto a razón de un millón de barriles de petróleo diarios que se extraen en las ondas de Campeche. Pero de subir la cantidad de barriles extraídos, subiría también los ingresos para nuestra entidad. El mismo fenómeno no sucedería con la exploración, si tomamos en cuenta que ya han sido descubiertos nuevos nacimientos petroleros del mismo. Entonces, el presupuesto de Campeche estaría a Garza en los próximos años. Si bien es cierto que la reforma a la ley federal de hidrocarburos corresponde a ambas cámaras del Congreso de la Unión, los congresos estandales no están exentos de tal responsabilidad, puesto que tiene facultad de iniciativa del Congreso de la Unión. Esta propuesta no afecta a las partidas presupuestarias, para otras entidades de la República, ni desvía un solo peso del presupuesto federal, ya que serían recursos adicionales que ya estarían diputados en la ley. Tampoco ha habido los convenios internacionales, porque no hablamos de la doble tributación, puesto que estos impuestos ya existen, solo se acudan cantidades, en un caso y en otro. Se cambia el criterio de pago, para que ya no sea por kilómetro cuadrado, sino por barril extraído. Amén, de que las cantidades son mucho menores a que las compañías extranjeras pagan en otros países por los mismos conceptos. Tenemos entonces una propuesta perfectamente viable de aplicación inmediata, y que traería el doble de recursos por los centros de exploración de hidrocarburos víctimas a Campeche. Nosotros, el trabajo y el capital en lo que se requiere para generar riqueza a Campeche, posee mucho territorio, más de 600 mil habitantes mayores de 18 años dispuestos a trabajar, y con la propuesta del PRD, se obtendría el capital necesario para echar a andar esta gran maquinaria generadora de progreso. El PRD y su representación legislativa tienen el firme compromiso de iniciar la discusión federal en el Congreso de la Unión, con una iniciativa presentada por el Congreso de Campeche y coordinarse con diputados federales y senadores de todos los partidos, para así lograr por primera vez los recursos económicos que Campeche merece, bajo la premisa de que nunca se debe mendingar lo que se puede legislar. Por lo anteriormente expuesto, se presenta el siguiente proyecto de decreto. Se refuerba el artículo 55 de la ley de hidrocarburos, en su fracción primera y segunda, para quedar como si el artículo 55 del impuesto por la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos se calculará mensualmente aplicando por cada kilómetro cuadrado que comprende el área contractual o el área de asignación, las siguientes cuotas. Dice, fracción mona, durante la frase de exploración, mil quinientos ochenta y tres puntos y cuatro pesos. Debe decir, durante la frase de exploración, tres mil ciento sesenta y siete punto cuarenta y ocho. ¿Ha terminado su tiempo, compañero diputado? Gracias. Por lo anteriormente expuesto, solicito a la mesa directiva de trámite de la ley de la resolución a la presente iniciativa de que se disputa en el Congreso de la Unión, junto con el paquete de vicenda fiscal, y que ha integrado en el presupuesto de ingresos de la resolución. Compañero diputado, lo invito al menudo tribunal.